Amigos, estoy muy contento. Una ruta emblemática cordillerana argentina va a dejar de ser de ripio. Más cordillerana incluso que la ruta 40. Tan vistosa que pasa por dentro de un bosque de pehuenes. Sí, la ruta 23. Ruta argentina, Neuquina, que comienza en el paso internacional Pino Achado, en la parte donde está la aduana, saliendo de la 242 y llega hasta Villa Pehuenia. Sinceramente es hermosa y están haciendo una obra espectacular. Ojo, ese es el tramo que están haciendo, pero la ruta 23 en realidad llega hasta Junín de los Andes. Miren la precisión de esas obras de arte. Observen la mano de obra tan precisa, tan delicada, a pesar de los fuertes vientos y los vehículos que circulan y hacen suspender todo el polvo. A pesar de esos contratiempos, la ruta se hace y muy bien. Hay que hacer patria y esta es la manera. ¡Vamos Argentina!